A 86 kilómetros de la ciudad capital se encuentra el municipio de San Sebastián, departamento de Comayagua, escenario para que los soldados del Centro Experimental de Desarrollo Agropecuario y Conservación Ecológica, CEDASE, llevaran a cabo su brigada médica programada en esta cálida comunidad. Los habitantes de este sector fueron atendidos en diferentes áreas de la salud, acompañados de los servicios de barbería, belleza y una diversidad de atenciones médicas. De igual forma, esta acción cívica contó con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, con un apoyo de médicos especialistas en diferentes áreas de la salud, procedentes de los Estados Unidos. Yo me siento bien agradecida a Alejandrina Suazo Lara, de San Sebastián, Comayagua, con esta brigada que ha venido, que los han atendido bien, y gracias a Dios y a ellos, y que Dios los bendiga, y que los bendiga a todos. Yo me siento agradecido con el Ejército porque nos está aportando la medicina para mucha gente que no tenemos oportunidad de detenerla, y eso es lo mejor. Gracias. Los pequeñines asistentes a la brigada pudieron disfrutar de la tradicional quiebra de piñata, juegos infantiles y los saltarines que fueron de mucha alegría y diversión, agradeciendo el gesto de los uninformados. Fueron muchos los pobladores del municipio de San Sebastián, Comayagua, y comunidades aledañas beneficiados con esta labor social que ofrece servicios médicos y sociales totalmente gratuito, ratificando el compromiso de nuestro Ejército con el pueblo hondureño. Nosotros trajimos un aproximado de medicinas como para unas 7 mil personas. Estamos muy contentos, también nos está apoyando la fuerza de tarea Conjunta Bravo con un personal médico y con donación de medicinas. Por parte del CEDACE también tenemos ropa y tenemos alguna merienda para las personas de la tercera edad, y todo esto con donaciones de instituciones privadas, también personas que se nos han unido a esta noble causa. Tenemos también personal médico de Ciguatepeque, Comayagua, Tegucigalpa, La Paz, y estamos ya preparados para dar inicio a esta Feria de la Salud. ¿Cuáles son los beneficios, mi coronel, de esta brigada médica? De acuerdo a la intención del escalón superior, el beneficio va orientado a todas aquellas personas de bajos recursos económicos de todo el territorio nacional. Recuerde usted que en todo el territorio nacional se llevan a cabo brigadas médicas por parte de nuestras unidades militares. Para Proyecciones Militares, informó Cati Celaya, en Cámara, Víctor Pineda.